Siendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el pan Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny Saludé pero me choflí, porque el programa era en el TV Así un spotteaker free y un singlo de los Shinsley Le dije a mi me gusta el rock, pero quedo en estado de shock Cuando escribí en una hoja de blog, que era más fea que el señor Spock Y que se rellena su tien, con corne, beef y choumien Y a pesar de que uso Chanel, como un cocktail con hasta de Shell El security se puso heavy, era malo pero usaba levis Y me tiró desde la limusín, en el ojo un vaso con jean Yendo a la casa del avión 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 No sé si es que ya lo veo, que ya no entiendo Yendo a la casa del avión Yendo a la casa del avión Yendo a la casa del avión De los nervios me vino un tic En el fondo siempre fui freak Le di fuego con Jessica o Peek Pero me pareció poco chic Que lanzaran por una crush Con un nerde media de plush Que le pinto los labios con rouge Yo le escupí su t-shirt de bush Con mi gargajo en la cara de George Subió con las chicas a un porch Se pensaba que era un tipo VIP Masticando una papa cheap Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo en slip Me clavó en el ojo un clip Y con tu tumba van a ser rip Yendo a la casa del avión 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 No sé si es que ya lo veo, que ya no entiendo Por qué me cuesta tanto llegar Era happy hour en el cabaret Era fashion y tenía moqué Como un pub, cool y con pull El dueño es de Liverpool Y después de un breve impas Entra a ver un show con free pass Y un master que tocaba el jazz A pesar de tener un palpaz Y no hablarme a un hombre medio gay Supone a stop y el pony a play Le gustaba el Big Mac y Tupac Vente crack y tomaba Prozac Y gritó escupiendo el snack El master hace playback Lo destriparon como hacía Jack Sin poder terminar su coñac Pero cayeron desde un penthouse En mi ojo un teclado y un mouse Sigue perdido por el estrés Peor que el urse, cuento express Sé que en inglés solo sé decir yes No sé en el libro de Germán Hess Soy un loser como Boy Scout Y de la vida me deje alejar Yendo a la casa de Damián 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 No sé si es que ya lo verás Yendo a la casa de Damián No sé si que ya no ve, que ya no entiendo ¿Por qué me cuesta tanto llegar? Un invierno que dolía el frío, mi cuerpo ya no era el mío Iba en el omnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento Lo lamento, me dijo con acento, lado de un degenerado no me siento Ah, rubia, te hizo mala lluvia, vos tenés la mente tuya Ya que te sigo un paparazzi, con lente negro de noche pareces un nazi No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento Y le dices la cara congelada, otra rubia atarada Oh, 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 alguien que me ganó Oh, 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 te pido por favor Oh, 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 maldito invierno de 92 Menos de un ganglio inflamado y un autónomo flunofo que estaba mojado Atropelló a un niño sin piedad, lo que manda es la humedad Como hermano menor había heredado, solo este buzo agujereado Y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado Cuando lo vi caminando, fue la acera de frente y lo fui llamando Pero hizo como Pilar Vido, pues como Robinson Crusoe Pero me dijo el señorito, que en el acolchado dormía su covejito Que tendrá en la cabeza otro ecologista fresa ¡A quien que me engañe! Les pido por favor, maldito infierno del 92 Iba en la niebla con mi dilema y en el fútbol me salió un edema Y con mi aspecto de calavera, fui a que me viera una enfermera Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba ¡Volar! dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos Esa cura de la rea, que en una asamblea de la OEA El hígado me dejó como pate, porque me contagió con hepatitis B Le descubrí esa rastrera, un muñeco voodoo, mío en la heladera Le eché en el enfremo a la caldera, otra perra traicionera Alguien que me engañe, le pido por favor Maldito infierno del 92 Va a ser una larga espera, hasta que llegue la primavera Y aunque de frío voy tiritando, yo me sigo calentando Alguien que me engañe, le pido por favor Maldito infierno del 92 Muchísimas gracias Fue la última canción de la tarde Gracias México Gracias a todos Somos el cuarteto de Nos Somos Uruguay Estamos presentando nuestro disco que se llama Raro Y hacemos esto porque no hemos encontrado realmente todavía Nada mejor que hacer Chau chau, hasta la vuelta, un placer